Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos más sobre mitos y leyendas. Hablaremos de los mitos babilónicos, de la vida de Marduk y de la diosa del inframundo, Eris Kigar. Una de las pocas diosas que tienen el privilegio de reinar en el inframundo. Si quieres saber más sobre este video, te recomiendo, suscríbete, regálame un like y te espero después del intro. Gracias. Marduk era el dios tutelar de la ciudad de Babilonia, de toda Mesopotamia. Llegó a su máximo esplendor durante el siglo XVIII a.C. bajo el regnado de Ad-Murabi. Cuando Babilonia pasó a ser la ciudad capital de todo el área mesopotámica, convirtiéndose también Marduk en el dios principal de todo el panteón de dioses. La principal fuente para conocer los rasgos y hazañas de este dios es el Enuma Elish, un poema que se escribió para explicar su llegada al poder y que cuenta con sus gestas heroicas en el mundo de los dioses. También contiene más de 50 nombres diferentes de Marduk. El carácter original de Marduk es oscuro, pero posteriormente fue conectado con el agua, la vegetación, la magia y el juicio, y se le representa con forma humana y un símbolo de una serpiente dragón. El origen de la lucha de Marduk con la diosa Tiamat. El origen de esta lucha lo encontramos cuando los dioses más antiguos, Atsu y Tiamat, fueron molestos por los ruidos que ocasionaban los dioses más jóvenes, Anu y Ea. Atsu decidió acabar con ellos, pero Ea se adelantó matando a Atsu y dando a luz a Marduk. Poco después, Tiamat furiosa se convirtió en un dragón y creó un ejército de monstruos liderados por King, quien tenía las talas del destino atadas a su pecho. Marduk se ofreció a luchar contra Tiamat, a cambio de ser aceptado como rey supremo de Babilonia, por el resto de los dioses y partió a Tiamat. En dos partes, que serían el cielo y la tierra, le hizo brotar de sus ojos los ríos Tigre y Éucrate. Después mató a King y usó las tablas del destino para crear el cosmos. Con su sangre, creó la humanidad y después fundó la ciudad de Babilonia para que fuera su templo, esta historia es comparable con las luchas de otros dioses. En la antigua tradición sumeria, Iris Kigal, diosa del inframundo, es descrita como una antigua diosa del cielo, hija del dios Anu y hermana de la diosa Isna. Iris Kigal vivía en los cielos hasta que un día fue raptada, fue raptada por el dragón Kur, un dragón proveniente del inframundo. El nacimiento de Iris Kigal, de acuerdo con los mitos sumerios, nació luego de que las lágrimas del dios Anu cayeran del cielo, se mezclaran con el agua salada en la tierra, y ella era una diosa celestial. Hasta que fue raptada por el dragón Kur, este era el proveniente que venía del inframundo, dueño del inframundo. Aunque los dioses intentaron ayudarla, no pudieron hacerlo, así se convirtió esta en la diosa y reina total del inframundo. Mitos sumerios. Si te gustó este video, suscríbete, regálame un like y te dejo otro nuevo video para que lo disfrutes. Gracias.